La selección de Estados Unidos se convirtió en la primera selección de CONCACAF en clasificarse al Mundial de Brasil, derrotando con categoría 2x0 a México. El primer tanto llegó a través de Eddie Johnson, con anotación de cabeza ante una pésima salida del Meta Corona. Mientras, a los 78 minutos, el verdugo de México, Landon Donovan, le puso la lápida al partido, anotando el 2x0 definitivo. El marcador pudo ser más abultado, pero Klim Denzi perdonó en el último minuto mediante la pena máxima. A México esta vez fueron los gringos los que le entonaron el canta y no llores. La selección de Costa Rica también tocó la gloria esta noche empatando a domicilio ante Jamaica. Los ticos abrieron el marcador a los 28 minutos por intermedio de Randall Brenes, pero Jamaica empató a través de Germain Anderson en tiempo de reposición. 91 minutos se corrían en partido disputado en el Estadio Nacional de Kingston.